Durante décadas, el mundo de las telecomunicaciones se ha topado con un problema imposible de resolver. ¿Oí? ¿Se ha cortado? Pues llamo yo. Huelga pesado. Comunica. Disponible. ¿O llamas tú o llamo yo? Por eso esta Navidad, Yoigo quiere regalarle a la humanidad una solución. Una ley universal y definitiva que acabe con este bucle. El que llama, vuelve a llamar. Compártelo, llama y díselo a todo el mundo. Y como has llamado tú, si se corta, ya sabes lo que te toca. ¡Gracias!